MOTOR EVOLUTION PRESENTA ¿Creías que el Spark actual se iba? Dile hola al Chevrolet Spark Classic La nueva generación del Chevrolet Spark ya está en México Como habrás notado, ha crecido en diseño y equipamiento tecnológico, pero también en precio Para no descuidar el segmento de los subcompactos de entrada, Chevrolet de México ha tomado la decisión de continuar comercializando en nuestro país la generación anterior del Spark bajo el sello Classic No es algo que nos tome por sorpresa Por años, productos nuevos han convivido con sus generaciones anteriores Dentro de la propia General Motors lo hemos vivido con Chevrolet y Corsa, Aveo y Sonic, incluso con el propio Spark y el Matriz Eso sí, este último desaparecerá pronto de los pisos de las agencias Estos son los detalles del precio, versiones y equipamiento del Chevrolet Spark Classic Chevrolet Spark Classic LS, 128.400 pesos Motor de 1,2 litros, de 81 caballos de fuerza, y 80 libras-pie de par Transmisión manual de 5 velocidades Calefacción Provisiones para radio Rines de acero de 14 pulgadas Chevrolet Spark Classic LT, 141.700 pesos Añade sobre Spark Classic LS Aire acondicionado Desempañador trasero eléctrico Radio AM FM CD Puerto US, entrada auxiliar y conexión motor 4 bocinas 4 bocinas Chevrolet Spark Classic LT Z, 168.000 pesos Añade sobre Spark Classic LT Vidrios eléctricos Seguros eléctricos Controles de audio y manos libres al volante 4 bocinas con tunters integrados a las bocinas delanteras Espejos eléctricos al color de la carrocería Farros de niebla Rines de aluminio de 14 pulgadas Dos bolsas de aire Frenos ABS Alarma antigo Cinturones de seguridad para conductor y pasajero con pretensor y ajuste de altura Con información de motor pasión, detrás del volante, te damos las gracias y te dejamos dos links con la información Hasta pronto ¡Gracias!